Sí, sí, ya hace dos semanas que estamos mentalizados en este partido, preparándonos para este y para lo que resta del torneo, así que hemos hecho dos semanas muy buenas y bueno, lamentablemente hoy por el tema del tiempo tuvimos que entrenar en sintético en la cancha cerrada, que no es lo mejor, pero bueno, se sacó la mañana, se trabajó muy bien, los muchachos también, así que nada, resta mañana, último entrenamiento previo al partido, ultimar los detalles finales y ya estar listo. ¿Ha servido la duplicación de trabajos? Sí, sí, la semana pasada hemos hecho algún doble turno y bueno, hemos trabajado en cosas que creemos que teníamos que mejorar y bueno, ojalá a partir de esta segunda fecha, donde para nosotros nos quedan ocho finales, podamos hacer la mayor cantidad de puntos que nos permitan meternos en la liguilla. ¿Está a tiempo aún el equipo para superar esas malas rachas? Sí, estamos bárbaros, estamos bárbaros, ya empezamos con la primera que fue el partido con Olancho, se ganó, se ganó muy bien, creo yo que también un poco a veces en el fútbol tenés que sufrir para darte cuenta de que también se puede ganar de esa manera y bueno, ahora el equipo está mentalizado lo que es Olimpia y ojalá tengamos un buen partido. ¿Cómo se encuentran anímicamente los muchachos? No, están bien, están bien los muchachos, el haber ganado ese partido ya te digo de local con Olancho, cada vez nos estamos haciendo más fuerte en casa, así que bueno, ahora ya te digo, es un partido que genera mucha expectativa el que viene, es un partido que el jugador le gusta jugar porque es contra un equipo grande de local, esperando que la gente acompañe, que el estadio esté en su totalidad con el público de victoria. Pero bueno, ya te digo, la expectativa que tienen ellos es la misma que tenemos nosotros y ojalá tengamos un buen partido.